oración del día lunes 8 de marzo del 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén maravilloso padre hoy es un día muy resplandeciente quiero ofrecerte las riendas de mi corazón padre que tu amor ilumine mis horas del día de hoy regálame este día lleno de tranquilidad que pueda estar en paz que cada día que empiece mis sueños puedan comenzar llenos de alegría y salud padre que tu bendición refleje cuan grande es tu ternura hacia todos tus hijos que te aman amado dios padre santo te agradezco por haber dejado que el sol entre por mi ventana una vez más llenando mi habitación y mi corazón de tu luz perpetua gracias precioso rey porque al levantarme atendiste muy rápidamente todas mis necesidades y no me falta pan en la mesa para reponer energías del día anterior colocas a bellas personas que me enseñan día a día cómo es vivir con amor misericordioso gracias por dejarme compartir con ellas dios creador del cielo y la tierra eres la fuente de la vida y de la bendición tú eres el único capaz de abrir los nuevos caminos y cuando cierras te agradezco por acompañarme en todo momento gracias por la salud que me brindas para realizar con todo gozo todo lo que tenemos pendiente enseñame a saber valorar todo lo que con mucho cariño nos brindas a mi familia y a mi padre celestial gracias misericordioso padre porque tengo la esperanza de que hoy será un día extraordinario para todo aquel que pronuncia tu nombre gracias dios todopoderoso y brame de pensamientos malos hazme ser mejor cada día quiero seguir tu camino aún sabiendo lo difícil que puede ser gracias por enriquecer mi alma en ti y poder entender los momentos más complicados de mi existir gracias por no dejarme solo expuesto al peligro en la noche es por eso que ahora que quiero adorarte esta mañana que recién empieza para mí que mi alabanza sea tan fuerte tan llena como los rayos del sol porque no hay nadie como tú mi dios que toda la gloria sea para ti dios de amor hay tantos motivos para no dejarte ir me siento tan agradecido porque en cada cosa grande o pequeña veo el gran valor que esta tiene puedo notar el valor como persona que tengo y que los demás tienen para ser tratados como tal no me imagino una vida sin el poder de tu amor sin la fuerza sobrenatural que nos brinda sin tu compañía en los momentos de peligro señor nuestras vidas serían completamente vacías sin presencia sin la caricia del viento que creas para nosotros sin el calor del cielo que nos envuelve en esta mañana señor te pido por aquellas personas que por ahora no han tenido la oportunidad de trabajar y se sienten desesperados dales calma mi dios para que ya no se angustien más y poco a poco como puedan aceptar estas pruebas como parte del plan que tienes para ellos llena sus corazones de esperanza porque tú no dejas solo a nadie dales la fe para sostener sus vidas ante las adversidades que se le presenten y no se sientan sorprendidos por la flaqueza me refugio y confío en ti padre bondadoso me entrego por completo a toda tu voluntad muéstrame siempre tus caminos los que me conducen hacia tu precioso rostro quiero ser el instrumento que el mundo necesita para llevar más armas hacia ti en el amor mi dios antes de iniciar el día cierro los ojos por un momento para pedirte especialmente por mi país te pido por los líderes de mi país que les proporcione sabiduría para que puedan dirigir de una manera justa al país aunque ellos no crean en ti háblales por el beneficio de la nación y permite que mi país te sirva a ti y que deje todo en tus manos padre te pido que al terminar mi jornada del día me des una noche tranquila en la que puedo dormir en paz porque reconozco que tú tienes la soberanía sobre mí y tú eres capaz de que yo olvide todos mis problemas por un momento señor me entrego a ti para que me brindes tu protección y tranquilidad para que pueda dormir tranquilamente en tus brazos señor te lo pido porque sé que eres el rey de reyes y señor de señores en el nombre de jesús amén oremos bendito padre este día te pido por mi país y por todas las personas que habitan en él también padre sin olvidarme te pido por mis hijos mis padres mis abuelos hermanos primos por toda mi familia señor cúbrelos con tu manto y tu bendición protégelos en todo momento dales tu caricia padre a los que les falta algo dale abundancia señor también te pedimos por las personas que se encuentran mentalmente inestables que se sienten desesperadas señor angustiadas con ansiedad con enojo señor dales tu amor dales tu calma señor dales tu paz te lo pedimos con todo el amor del mundo señor también te pedimos abundancia padre y para esas personas que no tienen un empleo un trabajo en este momento padre todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesucristo amén si te gustó esta pequeña oración te invito a que te suscribas al canal le des me gusta y me dejes un comentario escribiendo la palabra Dios es mi fuerza y mi voluntad este canal es oración para Dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias gracias